...la cara visible que hemos elegido para que nos cuente en rentas de la provincia sobre la problemática que hay, no problemática sino fundamentalmente lo que interesa a la gente sobre esto del tema inmobiliario, porque ustedes saben, queremos conocer cómo está funcionando todo esto del pago del impuesto inmobiliario en épocas especiales que por ahí estamos transitando con la pandemia y todo lo demás si hay moratorias, bueno, todo ese tipo de cosas Ernesto, Omar Andrada, de El Sonda TV, les saludo, ¿cómo están? Buenos días Buen día Omar, buen día a todos por ahí, ¿cómo están? Bueno, Ernesto, es una consulta recurrente, la que tenemos acá generalmente de los oyentes con el tema del impuesto inmobiliario, ¿cómo está marchando eso? ¿Hay gente que se acerca? ¿Hay recaudación? ¿Hay gente que cumple? ¿Hay nivel de morosidad? ¿Cuál es el panorama? Nosotros ya tenemos generado el impuesto inmobiliario de este año 2022 y cada vez queda menos para llegar a la fecha de vencimiento de las alternativas, las opciones de pago anual y semestral están previstas para el 16 de febrero y el 15 de febrero respectivamente y también, por supuesto, aquellos contribuyentes que eligen o que vienen eligiendo pagarlo en cuotas mensuales también este año está la posibilidad y la cuota 1 está venciendo el 7 de febrero próximo están generadas las boletas, pueden acceder desde la impresión de boletas en la página web del organismo y si usted me permite y aprovecho el alcance que tienen, es contarles, para los que no lo hayan escuchado que a partir de este año 2022, por primera vez se da un beneficio adicional a aquellos contribuyentes que deciden pagarlo en forma electrónica el impuesto con los medios de pago que están disponibles en la página web de nuestra institución. Es un descuento del 10% que entendemos no es menos y que la idea es, por supuesto, el objetivo de esto es desincentivar esto de hacer filas, de estar amontonados, por decirlo de una forma coloquial, en alguna fila de alguna entidad financiera que en este tiempo sanitariamente no nos hace bien. Claro. Bien, es una buena noticia, una buena iniciativa. Ernesto, aquel que decide hacer el pago semestral, como le indicaba usted, ¿cuánto es aproximadamente el ahorro que tendría? Es muy buena su pregunta. El que decide hacer el pago anual tiene un descuento del 15% por hacer esa opción, al cual se le acumula, por supuesto, este descuento que yo les mencionaba antes y lo decide pagar en forma electrónica. Electrónica. Y el que va a pagar en forma semestral tiene un descuento del 5%, también al cual se le va a sumar el 10% por pago electrónico. Es una buena alternativa, ¿no? Es una buena alternativa, teniendo en cuenta también que si el contribuyente es un contribuyente que tiene sus cuentas al día con la provincia, también tiene un descuento adicional de buen contribuyente del 15%, así que bueno, cuando uno lo va sumando, son pesos que van quedando en el bolsillo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo está marchando el tema de la recaudación? Digo, ¿se ha recuperado con relación, por ejemplo, al año pasado, en que quizá mucha gente no se acercó por la pandemia porque tenía otras prioridades, o es más o menos parecido? Bueno, estamos recién arrancando, ¿no? Claro. No podría, y los vencimientos gruesos de inmobiliario y automotor todavía no llegan. Yo soy, por definición, en mi vida personal y también en laboral, soy optimista, así que creo que si todo anda bien y las cuestiones sanitarias y económicas nos acompañan, creo que vamos a tener un año en el que vamos a poder trabajar todos los días y trabajar tranquilo, es lo que uno espera. Claro. Y con relación a esto que ha hablado usted, el pago, incentivar el pago electrónico, se ha visto, han avanzado en ese tema anteriormente, aún sin esta promoción, digo, ¿hay más gente que se decide por esa opción? Sí, sí, totalmente. El año 2020, que fue el año pandémico, fue una bisagra en cuanto a la digitalización tanto de nuestros servicios como del uso de los servicios digitalizados por parte de los contribuyentes y las proporciones se dieron vuelta automáticamente. Nosotros teníamos una matriz de pagos 70% presencial y 30% electrónico y desde el 2020 de adelante las proporciones se han invertido y cada día se van utilizando más, así que entendemos que estamos en la senda de la digitalización, que es lo que se viene, ¿no? Claro, totalmente. Y en cuanto a recaudación, ¿cuánto es más o menos aproximadamente, hacia grosso modo, el promedio de morosidad que existió, por ejemplo, el año pasado? La morosidad histórica en los puestos patrimoniales, inmobiliario y automotor, no ha variado mucho en este tiempo y están alrededor del 48, 49%, siempre trabajamos para ir bajando ese porcentaje, teniendo en cuenta, por supuesto, la coyuntura que nos acompaña. Perfecto. Bien, Ernesto, perfecto el detalle. Ojalá que tenga buenos resultados, esto que están intentando lo del pago a través de los medios electrónicos y bueno, y que además la gente pueda aprovechar todos estos descuentos, estos beneficios que se otorgan a través de las moratorias. Ojalá, ojalá, ojalá. Ernesto, muchísimas gracias por la información, le mandamos un gran abrazo. De nada, que tenga buen día. Ahí está Ernesto Gil, entonces, de Rentas de la Provincia, detallándonos la información respecto del impuesto inmobiliario, ¿no? Bueno, ya en este mes generalmente empiezan a llegar no solamente...